Mi nombre de héroe. ¿Quieres que te ayude con tu nombre de héroe? Sí, no puedo decidir cuál, mamá. A ver... Mighty All Might, Mighty Boy, All Might Junior. ¡Junior! Mighty Man, Capitán All Might, Super All Might. ¡Super! ¡Super! Creo que no era muy bueno con los nombres. ¡Gracias!